...directamente a lo que tiene que ver con Alta Montaña y sobre todo este fin de semana donde sabíamos o que iba a haber o que va a haber muchísimo movimiento en cuanto al vecino país, ¿no? Esto de Puerto Marzo, hay unos días de feriado y mucha gente opta también para visitar el vecino país. ¿Qué pasa con el túnel internacional? ¿Qué pasa con el túnel internacional? Hace poco recuperó la forma integrada de trabajar de los dos lados, de funcionarios de ambos lados de la frontera. Mira, está del otro lado Osvaldo Valle porque volvieron las demoras, vuelve la postal de las largas colas para cruzar y seguramente para volver de Chile. ¿Cómo va Osvaldo? Buenas tardes. Hola Osvaldo. Hola, buenas tardes. Bueno, te cuento que en este momento, recordemos que desde las 8 de la mañana se habilitó en el día de hoy, hay mucho movimiento hacia el vecino país de Chile. Realmente recordemos que en este momento, por ejemplo, hay unos 6 kilómetros de cola en el peaje de las cuevas hacia Libertadores y tenemos en cuenta que el ingreso al vecino país de Chile, como decía Gisela, en el sistema migratorio simplificado, ingresan hacia Chile por Libertadores. Así que, lógicamente, bueno, la gran cantidad de mendocinos, hay camiones, hay ómnibus, una gran cantidad para cruzar. En la gente de Libertadores ha fallido cada una hora, dos horas, se están haciendo un intervalo de 30 minutos de espera para que no colapse Libertadores. Así que, indudablemente, hay unas cuantas horas de espera quienes vayan a Libertadores. Quienes están viniendo desde Chile, de Argentina, no hay ningún tipo de demora, solamente 15 minutos. En este momento, informaba el jefe de frontera, Justo José Vásculo, que hay en la zona del complejo Roque Carranza unos 40 autos, no demorándose más de 15 minutos para ingresar a nuestro país. Bien. Bueno, entonces, la advertencia también para todas aquellas personas que vayan a viajar o que estén por viajar, horarios recomendables, también por cuestiones meteorológicas, ¿no? También Osvaldo, ¿qué se puede decir en los próximos días para repasar eso? Bueno, sí, exactamente. Tengamos en cuenta que durante, está habilitado 24 horas, hay muy buen tiempo en ese momento, pero mañana, después del mediodía, en la tarde y el sábado, prácticamente hasta la tarde del sábado, hay probabilidades de que vuelva a complicarse un poco el sistema integrado Cristo Redentor. Así que, para aquellos que vayan a viajar, sugerencia, como siempre, a través de Canal 7, que lo hagan temprano, si lo puedan hacer esta noche, mejor. Las condiciones del tiempo son muy buenas, porque mañana, al mediodía, puede complicarse un poco el paso y por ahí las autoridades preventivamente tomen la probabilidad de un cierre. Lo bueno es que domingo y lunes van a mejorar las condiciones para aquellos que crucen y puedan volver. Una sola preguntita más, Osvaldo, y gracias desde ya. Nos decía, 6 kilómetros de cola, 6 kilómetros de vehículos, que seguramente van a tener mucha espera. ¿De cuánto estamos hablando con esa distancia, más o menos en horas? Bueno, yo calculo que ingresar a Libertador y hacer todos los trámites, para ingresar a Chile, estamos hablando de un promedio de dos horas y media, tres horas, entre la tensión, la espera, y, lógicamente, tener cuando cada vehículo, más o menos, se puede demorar 15 minutos. Recordemos, un dato importante, hay que llevar el carnet de vacunación, DNI, y quien no tiene ningún tipo de vacuna colocada, debe ir con PCR 48, para que no se quede en la zona de Libertadores y tenga que volver a detener. Muy bien, Osvaldo, muchísimas gracias por toda la información. Gracias, Osvaldo. Que tenga buen día. Bueno, buenas tardes, no buen día. Y ya que está fin de semana. Y fin de semana largo. Chao, claro. Gracias. Chao, Osvaldo.